Lola está en las nubes. Cuento corto infantil. Había una vez una niña llamada Lola. Era muy risueña y simpática. Una de las cosas que más le entusiasmaban era ver cómo el tiempo cambiaba. Las nubes iban y venían. Le fascinaba. Mira esas nubes bailando en el cielo. Es tan bonito. Podría mirarlo durante horas. Un buen día, la pequeña Lola pudo ver cómo una tierna y esponjosa nube se le acercó. Hola pequeña, he visto que nos miras mucho. ¿Quieres acompañarme y te doy un paseíto por ahí arriba? ¡Ay! ¡Claro que sí, nubecita! ¡Me encantaría! ¡Me hace muchísima ilusión! Muy, muy despacito, Lola se fue acomodando en aquella suave y esponjosa nube. Y de forma muy tranquila, comenzaron a subir. Por fin empezaba la aventura. Al comenzar a subir, Lola notó calorcito. ¡Hola Lola! Yo soy el sol. Lola sabía que gracias al calorcito del sol crecían las plantas y también teníamos la temperatura que necesitábamos. Aprovechando el solecito, la esponjosa nube la bajó y la dejó un ratito en la playa. Lola, ¿sabías además que con mi calorcito las gotitas de agua suben y forman nubes? Eso sí, cuando brillo mucho, recuerda tus gafas de sol y protección solar. ¡Es increíble, sol! Gracias por hacer todo ese trabajo para que estemos bien. Por cierto, ¿te gustan mis gafas de sol nuevas? Nubecita, así la bautizó Lola. Recogió a la niña de la playa y la llevó muy dentro en las nubes para que conociera algo interesante. La verdad es que Lola estaba intrigada. ¡Hola Lola! Yo soy una gota de agua y estoy preparada para bajar y que bailemos juntas bajo la lluvia. El sol hizo que subiera de un lago en el que vivía y ahora estoy deseando saber en qué sitio caeré. ¿Me acompañas? ¡Qué suerte he tenido! Del mar vengo y regreso al río. ¿Puedes ponerte tus botas de agua, Lola, y jugar conmigo? Nubecita volvió y se llevó a Lola a dar un paseo. Desde allí arriba, Lola vio a su amiga Lucía que jugaba con una cometa. Pero, ¿cómo se movía aquella cometa? Nubecita le presentó a alguien. ¡Hola Lola! Yo soy el viento. Gracias a que soplo y soplo, las nubes pueden moverse de un lugar a otro. Y vosotros, los niños y niñas, podéis jugar, por ejemplo, con las cometas. Si soplo muy fuerte y es invierno, debes ponerte un abrigo para no pasar frío. ¡Cuánto viento! ¡Qué bien! Me ha parecido ver a Lola en las nubes, pero eso es imposible, ¿verdad? Lola comenzó a tener mucho frío. De pronto, dentro de aquella mullidita y esponjosa nube comenzaba a hacer demasiado frío. ¿Qué estaba pasando? Entonces, Nubecita la bajó y ya todo tenía sentido. ¡Hola Lola! Soy un copo de nieve y he estado formándome durante todo el viaje. Soy como la lluvia, pero tengo esta forma porque hace mucho frío. Es como si me transformara de gota de agua a nieve. Si ves que caigo, lo mejor es que te abrigues bien. Bufanda, botas de nieve, guantes, todo lo que necesites para no pasar frío. ¡Gracias, copito de nieve! Ahora me encuentro muchísimo mejor y más calentita. Muchas gracias por este viaje, amiga Nubecita, pero ha llegado la hora de irme a jugar con Lucía. Y muy despacito, Nubecita la llevó con su amiga para que jugaran juntas. Y este es el final de la maravillosa aventura de Lola, que desde ese día dice que siempre está en las nubes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!